Hoy nos visita, amigos, uno de nuestros deportistas más internacionales. Un accidente en unos Juegos Olímpicos le llevó a una silla de ruedas. Colgó los esquís, en eso estaba, pero se centró en cumplir un nuevo objetivo, convertirse en un reconocido piloto de rallies. Y lo ha conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Yo creo que es la tercera vez o cuarta que hablo contigo y siempre tengo muchas ganas. Cuando sé que vienes ya estoy contento. Eso es muy importante. Yo creo que dice muchas cosas de tu personalidad, tu energía, todo lo que supone. ¿Cómo estás? Bien, sentado, tranquilito, aquí. ¡Qué buen rollo! Has entrado con trompo, incluido. Sí, me embala demasiado, ojo rasante a ras. Bueno, tres Dakars. Vamos a hablar de esto porque la noticia no es que vayas o no al Dakar. Tú vas, se encuentras la financiación, ahí estás, y compitiendo y luchando, pero llevas tres. Y este ha sido muy duro, ¿no? Eso es 9.000 kilómetros en Paraguay, Bolivia, Argentina, sobre todo Bolivia. Sí, bueno, son cinco, tres que he terminado. Ah, perdón, perdón, tres terminados, sí. Sí, hice 2007, que es el último en África. Sí. Luego me fui a los rallies otra vez, estuve en el Mundial de Rallys, tuve la gran suerte, luego en España. Y luego volví al Dakar. Dos años en Buggy, con Buggy de un equipo francés. Y el año pasado tuve la gran suerte de me quedé sin Buggy y sin financiación casi. Y aparecieron un equipo checo, que es los de Tatra, que me ofrecieron la gran posibilidad de poder llevar un camión. Porque en el último momento, justamente, se cayó uno de los pilotos de la bicicleta, se hizo daño y buscaron un piloto, ¿no? Y me encontraron. Y aquí vemos imágenes de archivo, pero vamos a ver el camión, que a mí me hace mucha gracia ese camión, porque, bueno, parecen llevaderos, luego no deben serlo nada, ¿no? Son camiones como pequeñitos, pero muy potentes, luego saldrán, ¿no? Son 9.000 kilos, 900 caballos. Sí, de pequeñito nada, ¿no? Es un poco una bestia musculada. Y yo creo que lo que te da es una sensación de... De hecho, cuando tú eres piloto, puedes llevar cualquier cosa, yo siempre lo digo, ¿no? Entonces, es adaptarse un poco a la conducción, ¿no? Ya. Sí que estás un poco más alto. Y los 900 kilos esos, pues, sobre todo en barro, que este año hemos tenido mucho barro, pues, no ayudan mucho, porque patina más de la cuenta, ¿no? Ya, 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 ya. Oye, habría que contar, para quien no te conozca, cómo empieza todo. Estos son los camiones, ¿no? Sí. Estos son los camiones, sí. Sí, son bastante bestias. La parte de detrás, pues, aparte de las barras, pues, llevamos dos depósitos... Sí. De gasoil de 840 litros llevamos en total, llevamos unos filtros muy grandes, tres neumáticos de recambio. Madre mía. La parte de detrás no es para cargar los paqueter... No es de paquetería el camión. Ya, ya, ya. Sería de paquetería rápida y luego nos limitan la velocidad en carrera a 140. Sí. Porque el problema de estos camiones es que cogíamos los 200 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Los accidentes eran muy grandes y se mataba bastante la gente, entonces, limitados, da 140 a todos y así nadie protesta. Oye, empieza todo con tus ganas... Yo creo que tú eres una persona que cuando se pone algo en la cabeza es muy difícil que te lo quiten, por no decir imposible, ¿no? Normalmente intento de todas maneras de conseguir los objetivos, ¿no? Sí. Los proyectos. Yo digo que soñar es muy importante y yo soy un gran soñador, hasta un poco flipado y todo. Sí, pero lo digo porque, por ejemplo, cuando tú dices voy a conseguir la licencia, en principio no están por la labor... No, eso fue un problema muy grande porque, en principio, pues las personas que tenemos una discapacidad, en ningún deporte competimos directamente contra la gente normal, podríamos decir. Entonces, aquí nos pasaba lo mismo. Entonces, las federaciones no se tiraban adelante para que nos dieran la licencia. Entonces, yo lo hice de una manera singular. Nos juntamos con Clay Ragachoni, que en esa época era un piloto de Fórmula 1 que había tenido un accidente y él lo hizo por el norte de Europa y yo me ocupé del sur. Sí. Y lo hice de una manera más bien lenta, ¿no? Porque, aunque no me dijeron que no, que no me daban la licencia, que a lo mejor sí, pero que lo tenían que ir en reuniones, me iba cada día a la federación. Cada día. Cada día. Entonces, yo llegaba y, ring, y ya les veía que en la cara, no, Albert, ya te llamaremos, no te preocupes, vale, vale, ya me llamarás, pero no vengas, ya te llamaremos, vale. Y yo el día siguiente, ring, iba durante un año y medio. Entonces, yo creo que me rompí le pal, ¿no? Como dicen los italianos, que creo que llegamos a un punto que era de cansancio. Y las federaciones, pues, la andorrana, la catalana y la española, conjuntamente, dijeron, va, le vamos a dar la licencia al chaval y ya verá que al final de año ya se irá para casa y verá que esto no es lo suyo. Y lo que pasó, pues, que fuimos compitiendo y llegamos a la última carrera, íbamos segundos del campeonato a un punto del primero y la última carrera va y el cojo les gana la carrera y les gana el campeonato. Entonces, yo creo que ahí les rompió un poco todo. Eso marca un antes y un después, ¿no? Bueno, es un poco triste que tenga que ser a partir de la tozudez y la insistencia, pero si ha servido para abrir el camino, pues, mira, bien empleado está ese año y medio. Sí, en Europa estamos 42 pilotos con discapacidad compitiendo contra los normales y yo creo que ya no somos las personas que vamos en silla, sino que ya empezamos a incordiar un poco. Oye, ¿qué es lo más difícil del Dakar, volviendo a esa prueba? Quizá la altura Bolivia empieza a pasar factura. Bolivia es el punto más difícil que yo creo para mí, incluso más que el barro y más que el face face, que es el polvo ese del polvo del polvo que se ve que te entra por todos los agujeros. Pues ese. La altura se me vuelve el cuerpo indescontrolado. Yo, a partir del pecho para abajo, yo tengo la lesión a nivel de la mama para abajo. Entonces, yo si me muevo mucho, yo me caigo, no tengo ni abdominales ni paravertebrales. Y además tampoco siento. Con lo cual, a la que voy subiendo de más de 3.000, que estamos compitiendo durante cinco días entre 3.600 y 4.800, el cuerpo va como una cebolla y no se entera de lo que le pasa y se vuelve protestón y tengo un montón de espasmos. Yo tengo espasmos y se me vuelve todo el cuerpo espasmático. ¿Tú sientes? ¿Sientes que están pasando cosas ahí, no? No, no, no. Es que me doblan todos los músculos, me trabajan. Incluso este año me creció un poco el culito, pues yo no tengo culo, pues de tanto trabajar me salió un poco el culo. ¿Qué me dices? No era brasileño, pero sí que sí. Perdona que sonría, pero siempre es bueno que te crezca el culo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que estamos pasándolo mal, joder. Sí, porque además nosotros sufrimos, los que tenemos una lesión medular, sufrimos mucho de las llagas. Al no sentir, al no podernos levantar, entre la altura, el calor, el sudor, las horas que pasamos allí, porque son unos 800 kilómetros al día de media, al final pues el culo te va diciendo, no te puedes levantar, por favor, un poco, porque... Si pudiera hablar ese culo, ¿no? Sí. Pero oye, ¿y cómo aguantas? ¿Cómo aguantas? ¿Qué piensas? Porque hay momentos de decir, bueno, tío... Bueno, intento pensar lo menos posible, ¿no? Y divertirme y aprovechar los momentos. Yo lo digo que en carrera yo me divierto mucho, hago lo que más me gusta, aunque sea bueno o malo, pero divierto mucho, pero llega el segundo Dakar, ¿no? Hay tres Dakars. Pues el primero es el que todos conocemos, ¿no? El segundo es cuando llego después de cada etapa y me bajo en el bivac, ¿no? Para vivir allí. Con el camión ya llegamos entre las 10 y las 12 de la noche, con lo cual yo me bajo del camión, me saco el mono, me ducho... Bueno, primero tengo que ir al lavabo, pues vosotros tenéis la gran suerte normalmente de que se os enchufe la alarma y tengo pipí o tengo caca, ¿vale? Yo digo, yo tengo que ir a hacer caca, no me toca más remedio, entonces me he hecho un inventito que es una silla en forma de U, lo tenemos detrás del camión con una cortina y pues yo hago mis necesidades allí, tengo una bolsa enganchada que la monto primero, la arranco, la dejo ahí aparcadita, me ducho, me limpio, ¿vale? Y en zona argentina pues es bastante divertido porque estás 23, 25 grados, pero en Bolivia estás entre 3 y 5 grados, que ya miras así que no te la encuentras, está ahí muy pequeñito y luego pues está todo lleno de barro, lleno de polvo... No está preparado en principio. No está preparado y no se puede pedir que tampoco lo adapten porque forma parte del Dakar todo esto, ¿no? Con lo cual me voy a dormir a la tienda campaña pues a las 2, 2 y media, 3, después de haber comido algo y que el fisio te haya trabajado un poco y ese es el segundo Dakar que es el que más sufrimos, ¿no? Nosotros yo creo que esa es la parte peor porque la calidad de vida te disminuye bastante. Tienes que divertirte mucho la adrenalina que te genera, el momento de la conducción para que compense esto, ¿no? Te divierte todo, ¿no? Lo de poder llegar hasta allí, en mi vida me hubiera pensado, cuando iba con el Buggy me divertía porque tienes pues 400 y pico caballos con tracción trasera y vas muy loco por allí, pero con cabeza siempre. Pero con un camión las sensaciones son geniales, ¿no? Yo tengo la gran suerte aquí en España que tenemos unos pilotos excepcionales, Pep Vila, Jovanten, Moy Torrellardona que hizo primero el año pasado y este año hecho segundo como copiloto de DeRoy. O sea que hay gente ya con una cultura tibau detrás que me han ayudado muchísimo. Pero en mi vida me hubiera pensado que podía subir pues dunas, dunas grandísimas con un aparato de 9.000 kilos y mucha potencia, ¿no? Pero pasar por dentro el barro, saltar por sitios, con un Buggy igual sí, ¿no? Pero con un camión las experiencias son flipantes. Bueno, hablando de sorpresas, te cogen ganas, ¿no? Sí. Te cogen ganas, les escuchas y dices, oye, pues igual sería divertido. Luego te subes 10 minutos y dices, por favor, bájame de aquí, ¿no? Y estás un poco locos, estás un poco locos todos. Bueno, algo se tiene que llevar dentro de loquería, pero loco no puedes estar porque si no los equipos no te cogerían. No te cogerían. Oye, sorpresas, por ejemplo, la que te dio tu hija, también atleta, ahora lesionada, pero espero que se recupere bien, ¿no? ¿Está recuperándose bien? Ya está, ya está. ¿Está recuperada cuando se planta en el final del Dakar 2016? Imagen. No te la esperabas, ¿no? No, no, porque además ya habíamos hecho el Cava, ya nos habían puesto la medalla a la organización y todo, y cuando nos bajábamos del podio, pues me viene el jefe de equipo y me dice, oye, piensa en un deseo, y un deseo, si estamos en el podio, hemos llegado, estamos contentos, me dice, pero va, pero un deseo más personal. Y le digo, sí, pues me gustaría que estuviera Cristina, mi hija, para que viera todo lo que luchamos, que lo viera desde aquí en directo. Y pam, aparece. Y va y aparece. Por cierto, estás delgadísimo. ¿Cuántos kilos pierdes en cada rally de estos potentes? ¿Cuatro o cinco kilos, no? Bueno, los pierdes cuatro o cinco, seguro. Yo este año solamente en Bolivia ya perdí cinco, cogí una anemia, porque el año pasado ya tuve problemas, pero eran tres días, pero este año al ser cinco me ponían la comida y decía, Albert, tienes que comer porque mañana vas a petar. Y me ponía la comida en la boca y la volví a sacar, ¿no? Entonces vivía de polvos, pero de proteínas en polvos y de algunas barritas y de patatas fritas o algo así, pero no tenía nada de hambre, ¿no? Madre mía, eso sí, cuando acabas, me imagino que ingresas ya en un sofá o donde sea. Sí, no, al bajar ya de Bolivia para Argentina, ya me paré en el primer pueblo, estaban haciendo una parrillada, que eso es bastante típico en los pueblos, y en el segundo pueblo dije, aquí me paro, que ya lo olí y me bajé. Bueno, se bajó el copiloto y somos tres en el camión. Un checo, eso es como un chiste, ¿no? Que hace un checo, un belga y un andorrano dentro de un camión, ¿no? Pues el Dakar, ¿no? Y se bajó y el belga me dice, Albert, podemos ir a otro sitio porque es que todo es cerdo. Y digo, me da igual, yo quiero. Y dice, ya, pero yo no puedo comer porque es judío. Y yo digo, pues súbeme el bocata a mí y en la siguiente ya te compraremos otro. Sí, ¿no? Y se comió el cerdo. Albert Llovera, una cosita, ya para terminar. ¿A ti te gusta que te pongan como ejemplo de superación? De que, bueno, sabes que nos funciona esto en la sociedad, ¿no? Fijarnos en personas como vosotros que admiráis. Pero yo a veces me pregunto, bueno, ellos cómo se sienten. ¿Les gusta divulgar esto? ¿Se sienten ejemplos, motivadores, no? A ver, a mí me gusta que haya un intercambio, ¿no? Yo lo veo mucho en las redes sociales, porque la gente pues me apoya un montón, le gusta también lo que yo hago y creo que es un poco un intercambio. Ejemplo, ejemplo, depende de cómo me veas por la noche, pues no soy ningún ejemplo, ¿sabes? Pero que yo también me gusta divertirme y también me gusta... Pero sí que es verdad de que hago cosas que sorprenden un poco. Normalidad, ¿no? Que la gente le aporte las cosas, encantado y es un placer y que si puedo aportar mi gotita a la sociedad o a alguien para que tire para adelante, me parece perfecto y me voy a dormir más contento que nunca. Pues así funciona, Albert. Yo se lo he dicho antes cuando nos hemos visto tomando un café, digo, te sigo por redes. Yo les recomiendo que lo sigan. A veces nos preguntan a las redes para qué sirve, nos preguntamos. Pues, por ejemplo, para seguir tu actividad y ver la cantidad de eventos, actos, movidas que tienes todo el año y que creo que completan el perfil de Albert Llovera y de muchos más, ¿no? Porque normalmente los vemos en las carreras, mira los locos estos de los coches. Pero ahora hay otro Dakar, por ejemplo, que es conseguir dinero. Es el tercer Dakar. El tercer Dakar. Y para hacer pues estas tres o cuatro carreras como el año pasado que hice del Mundial de Rally Cross, que salimos seis con el mismo coche en un kilómetro, que te sientes como un gladiador, ¿no? Porque tienes todo de público y vamos seis derrapando, saltando a la vez. Y eso te llena de verdad, ¿no? Como deportista y como persona, además. Igual algún rival tuyo primero pensaría, oye, que viene Llovera, que es operación, luego mira Llovera como corre. Hasta van a acabar diciendo, joder, con el Llovera, ¿no? Nos va a ganar a todos, ¿no? No, pero eso es bonito. Yo creo que el ambiente deportista tiene que existir y que es un pique interno. Albert, enhorabuena por todo lo que haces y sigue disfrutando, que es lo más importante. Ahora volvemos. Gracias. Gracias.